El 11 de noviembre es el Día Nacional de Bomberos, es por esto que se resalta la labor de todos los que prestan este servicio en el puerto petrolero, quienes con su trabajo logran ganarse el corazón y admiración de todos los barranqueños. Por supuesto los del departamento y los del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, transmitirle a todo mi personal que está bajo mi mando, a los señores oficiales, suboficiales, bomberos, personal administrativo, unas felicitaciones enormes en el Día Nacional del Bombero. Hoy resaltar por supuesto la valentía de hombres y mujeres de nuestra institución al servicio del distrito de Barranca Bermeja. Una profesión exigente que requiere de mucho sacrificio y paciencia, pero que merece todo el reconocimiento y respeto por parte de quienes dependen de su valioso trabajo. Hoy se va a hacer una entrega protocolaria, una entrega formal por parte del señor alcalde, unos equipos que la institución ha conseguido, ha adquirido, como lo ven al fondo, una mejora hecha a nuestro bote, a nuestro anfibio número 2, que es el bote de rescate y búsqueda que tiene nuestro personal a disposición del distrito de Barranca Bermeja. Vamos creciendo poco a poco, venimos atravesando, saliendo unos coletazos todavía del tema de la pandemia, pero no nos podemos quedar pensando únicamente en pandemia, tenemos que salir adelante, tenemos que decirle al distrito de Barranca Bermeja que cuenta con un Cuerpo de Bomberos 24-7. Es por esto que son considerados como héroes, ya que arriesgan su vida a diario para salvaguardarla de los demás.